Además tiene experiencia como coordinadora académica y subdirectora de un colegio desde hace más de 10 años. Ha impartido diversas asignaturas en la licenciatura de pedagogía como desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Además de ser ponente en diversas escuelas para padres, es esposa y madre de dos que también eso aporta bastante, ¿no? Desde la experiencia también es muy importante esta parte. Luego también les presento a Mariel, Mariel Saray Martínez Dueñas. Es pedagoga por la Universidad Panamericana titulada Convención Honorífica con una propuesta pedagógica para atender la adicción al trabajo. Cursó un diplomado en Antropología Filosófica en la misma universidad y posteriormente cursó un máster universitario en Matrimonio y Familia en la Universidad de Navarra en España. Es orientadora familiar, preventiva, certificada por el DIF y CONOCER. Trabajó por nueve años en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana Campus México. Posteriormente se desempeñó como consultora y conferencista en la Coordinación de Educación y Prevención del Instituto de la Mujer Guanajatense. Fue directora del área de pedagogía y directora de educación a distancia del Instituto de la Judicatura Federal. Ha sido profesora de primaria de inglés y español en el Eton School. Ha impartido diversas asignaturas en la licenciatura en pedagogía como tecnología educativa, desarrollo de recursos pedagógicos, taller de diagnóstico psicométrico, desarrollo biopsicosocial del adulto, desarrollo biopsicosocial del adolescente, la intervención psicopedagógica en la familia, estudio interdisciplinar de la familia, dentología profesional, taller de competencias docentes y estrategias didácticas integrativas en la Universidad Panamericana Campus México y Campus Aguascalientes. Actualmente se desempeña como digital coach en el Eton School, es esposa y madre de dos también. Entonces, esta sesión, ¿no? Es escuela y familia en tiempos de COVID. Es muy importante para nosotros tenerlas aquí. Les damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, empezamos con la presentación. Marielita, ¿empiezas? Claro que sí. Lucy, ¿la podemos proyectar, por favor? Gracias. Pues, les queremos agradecer, en primer lugar, nos sentimos muy honradas de estar aquí en este foro, que pues nos parece un gran espacio para compartir ideas y sobre todo para aprender de ustedes, de sus inquietudes, de sus experiencias. Está pensado que, en primer lugar, Lucía y yo vamos a hacer la exposición y luego nos encantaría escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Es un tema que hemos trabajado, que hemos estudiado, que hemos pensado y sobre todo que hemos, son una serie de ideas las que hemos recopilado aquí para, pues, para justo compartirlas con ustedes de lo que vemos que ha funcionado, que les ha funcionado a otras familias, y para que ustedes las puedan reflexionar y ver cómo se pueden aplicar dentro de sus familias. Pasamos a la siguiente, Lu, por favor. Bueno, ¿qué pasó cuando llegó la pandemia? O sea, lo que nos imaginamos que pasaría. Y a nosotras nos parecen muy significativas estas imágenes. O sea, pensamos de repente que íbamos a estar todos en familia, conviviendo, jugando, teniendo más tiempo para comer juntos, más tiempo para convivir, estar estudiando, estar justo, compartiendo en familia. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor no. O sea, a lo mejor la expectativa era tan alta que a lo mejor no la cumplimos. O a lo mejor, ¿no? Como pensábamos que era una cuestión temporal, o sea, como que todo el mundo decía, bueno, ya en 15 días se fue esta pandemia y nos regresamos a trabajar, a las escuelas, a los centros de trabajo, a todo, y cada quien vuelva a tener una vida lo más normal posible. Y a lo mejor sí, nuestra familia se ve así, pero a lo mejor no. O a lo mejor unos días sí, y otros días no. Porque es normal que muchísimas veces nos cansemos, nos veamos como ya un poco como cansados de estar, ¿no?, con las mismas personas, con los mismos problemas, con los mismos retos. Y también un poco fue un momento de voltear a ver y voltear a valorar, ¿no?, lo que es la escuela y lo que es la familia como un amancuerno, ¿ok? Y entonces empezamos a pensar, y uno de los cuestionamientos que se tuvo por mucho tiempo, oye, ¿qué me conviene? O sea, ¿me quedo en la escuela, no me quedo, no? ¿Cómo le vamos a hacer a mi familia? Ya estamos decididos, pero ¿cómo nos vamos a organizar? Y por eso hay que volver a pensar qué es lo que se aprende tanto en la escuela como en la familia, y para eso, ¿no?, cedo la palabra a Lucía. Gracias, Mariel. ¿Podemos pasar a la siguiente, Lu? Entonces, pues una de las primeras invitaciones que hemos visto que puede funcionar, a bajar como todo este estrés que a veces como mamás y como papás tenemos, es poder diferenciar entre qué pasa en la escuela presencial y qué pasaba cuando nuestros hijos iban a la escuela, y luego qué cambios hay en el home learning. Y es una invitación a cambiar la expectativa, ¿no? Porque sobre todo en la etapa escolar, 6 a 12 años, pues todo está centrado, el mismo nombre de la etapa lo dice, está centrado a la escuela. Para los niños lo más importante, 6 a 12 años, es mi escuela, ¿no? Porque en kinder es la familia, en secundaria ya vemos que van siendo los pares, y en primaria es la escuela. Entonces, cuando esta escuela se va a un modelo más home learning, la primera invitación que queremos hacer aquí, y qué bueno que hay mises, porque también ahí hemos encontrado cómo tú como mises tienes que decir, esto sí lo puedo enseñar en esta modalidad, y esto va a esperar. Y cuando los niños estén presencial, podremos volver a enseñar esta parte que ahorita, en un modelo donde hay un modelo asincrónico, donde hay home learning, tenemos que cambiar la expectativa. Entonces, la primera invitación hoy para poder estar bien en familia es, qué expectativa tengo de la escuela, que no puede ser la misma expectativa que yo tenía cuando estábamos en una situación diferente. Y entonces, si pasamos a la siguiente, pues en esta invitación es, ¿cómo me voy a transformar como papá? Porque ahora estoy más tiempo con mis hijos, porque ahora muchas veces juego un doble papel. Antes, pues me llegaban las tareas, las veíamos en la tarde, y al día siguiente te arreglabas con tu mis. Hoy, mucha de la mediación tiene que venir de los padres. Entonces, ¿qué aspectos básicos estén en esta invitación donde los papás nos transformemos en este estilo más democrático y de mucha más mediación? Sobre todo, voy a regresar mucho a la etapa escolar, cuando nuestros hijos están en pleno desarrollo del lenguaje, ¿no? Bueno, en kinder se desata el lenguaje así, ¿no? Lo más importante es el lenguaje, pero en primaria ese lenguaje empieza a tener forma y empiezan a tener ya palabras mucho más estructuradas, pero el pensamiento se ve estructurando mejor y se estructura a través de la conversación. Entonces, la mediación en esta etapa se vuelve primordial. No sé si ustedes han visto este experimento que hice, es muy famoso y que han puesto, de los malvaviscos, ¿no? El marshmallow, y entonces les ponen los bombones a los niños y les dicen, si tú te quieres comer los dos bombones, tienes que esperar, más o menos es así. Me voy a salir y si no te los comes, te voy a dar estos dos y además te voy a dar uno extra. Pero si te lo comes, pues ya no te voy a dar extras. Y los niños usan diferentes estrategias. Y lo que los psicólogos van descubriendo es cómo los niños de 6 a 12 lo que usan para no comérselo, porque los chiquitos juegan o se paran o deciden no verlo, pero lo que pasa con los niños de 6 a 12 es que se platican a ellos mismos. No lo hagas, mira, vas a obtener algo mejor. Entonces, si este es, esto es un indicador que los niños en edad escolar la conversación se vuelve importantísima. Y por eso es la invitación a mediar. Y cuando yo medio, lo que hago es escuchar mucho, hablar poco, y entonces puedo transformar el conflicto, ¿no? A ver, ¿qué te pasa? A ver, ¿por qué no lo puedes resolver? A ver, pero es pregunta, 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 pregunta. Porque si yo llego y le digo, claro, ya sé lo que te pasa y entonces yo le explico lo que le pasa. Entonces, ya no dejo que haga este proceso y ya no soy el mediador. Entonces, los aspectos básicos para ser este papá mediador es escuchar mucho, transformar el conflicto para que los niños nos den la respuesta y finalmente confiar en que la respuesta que nos van a dar para resolver el conflicto va a ser buenísima. Porque yo, sí somos buenos papás y estamos confiando en que nos van a regresar eso que pusimos en ellos. ¿Y qué nos puede ayudar en esto, Mariel? Pues bueno, o sea, lo primero que nos tiene que ayudar es que tenemos que conectar con nuestros hijos. Miren, la doctora Becky Bailey, que es la creadora del modelo de Conscious Discipline, de este modelo de desarrollo socioemocional, lo que nos dice es una frase que a mí me parece que cuando la entendamos en serio vamos a lograr muchos cambios en nuestras familias, pero en nuestros trabajos, en los salones, en todos lugares. Y ella nos dice que everything is about connection. Todo tiene que ver con la conexión antes que con la corrección. Entonces, antes de decirle a tu hijo qué barbaridad es que no lo hiciste bien, es que cómo es posible, es que, a ver, te lo dije, te lo dije. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas eso? ¿Por qué no le preguntamos, no? ¿Por qué hiciste esto? Pregúntalo sereno, tranquilo. O sea, yo más bien voy a buscar conectar a través de la comprensión. No, oye, a ver, quiero entender tu punto de vista. Quiero ponerme en tus zapatos para ver por qué tomaste esa decisión. A veces tratamos a las niñas y a los niños como si no pudieran tomar buenas decisiones. Y en el fondo es una desconfianza a lo que hemos hecho como papás. Porque si pensamos que lo hemos hecho bien, que les hemos dado herramientas, pues habría que confiar en lo que van decidiendo. No, mamá, es que ahorita decido que no me quiero conectar. Oye, pues esa es una decisión que no puedes tomar tú. Porque vas a perder la clase, porque vas a... Y entonces les explicamos, ¿no? Pero también ayuda, y ayuda muchísimo es decirle, ¿por qué no te quieres conectar? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿No? Y desde una perspectiva de apertura, de ponerme en tus zapatos para poderte entender y ayudarte a que tomes una mejor decisión, darte elementos para que decidas y decidas bien. Y aunado estas dos ideas, ¿no? A mí hay una cosa que me parece que es fundamental, ¿no? Cuando somos estos papás que por un lado tenemos que exigir que se conecten, que estén a tiempo, porque nosotros los tenemos. O sea, si la misma estuvieron en la escuela, es la misma que le dice, siéntate, cállate, no, conéctate y ponte al día. Pero al menos que lleguen al lugar donde se van a conectar, sí está siendo nuestra responsabilidad. Pero también será muy importante dejarlos ser y enseñarlos a estar. O sea, ¿cómo que dejarlos ser? A ver, ya la Miss les dejó algo que tienen que hacer. Déjalo que lo haga. En el salón, eso pasaría. Eso le dejaríamos que hicieran. Pero también enséñalos a estar. Y esto se aprende del ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos? Es que quiero estar con mis hijos. Es que de verdad me hacía muchísima falta. Es que no sé qué. Y estamos con ellos y estamos en el celular. Entonces luego nos da como un terrible remordimiento que decimos, no, no, no. Es que voy a empezar a comprarles materiales, ¿no? Para que puedan aprender, para que puedan escuchar mejor. Oye, no. Mejor cuando estás con tu hija, que se note que estás ahí. Que se note que le estás poniendo atención. Que se note que platican. ¿No? Eso que explicaba Lucía. ¿No? Por eso hay que estar en lo que debes y hacer lo que debes. O sea, si ya estamos en la hora de la comida, comamos juntos. ¿No? No que estoy en la hora de la comida y estoy pensando, pero ya te tienes que conectar, pero apúrate. Pero ¿dónde dejaste la computadora? Pero, y tiene fila y tiene... No, a ver, prevé para que en cada momento puedas estar en lo que te propusiste estar. Porque además eso nos da una serenidad y la serenidad se nota y se siente. ¿No? O sea, cuando tú eres una mamá o un papá agobiado, estresado, eso se nota. Entonces, no les enseñamos a los niños a ser y a estar porque no sabemos estar en paz. Entonces, una de las cosas que nos puede ayudar también es justo aprender a estar bien, estar en paz. ¿No? Y sobre todo será muy importante que te sientas bien con lo que haces. ¿No? Me preguntaba una mamá el otro día, como muy agobiada, ¿no? Mi trabajo mucho consiste también en atender a padres de familia en cuestiones de tecnología que además son muy difíciles porque la tecnología no tiene palabra de amor. Entonces, luego atiendo gente con mucha frustración, con mucho enojo, ¿no? Y entonces me decía una señora, es que ya no sé, ¿no? Si lo que estoy haciendo es lo que está bien. ¿No? Y yo le decía, bueno, si tú tomaste esa decisión, ¿no? Tienes que estar en paz con ella. Porque si todo el tiempo va a estar pensando es que no sé, no sé si era el cual era mejor, no sé si es lo que me convenía, eso se siente y eso se lo transmites a tus hijos. Entonces, no los vas a poder ayudar a resolver un conflicto porque el primer conflicto eres tú como papá. Por eso valdrá mucho la pena como estar tranquilo y estar sereno porque en la serenidad uno ve las closas con mayor claridad. ¿No? Pasamos a la siguiente, Lu, por favor. Y bueno, pues teniendo a nuestras hijas y convirtiéndose en nuestra casa también en la escuela, hay cosas que sí tuvieron que cambiar o tienen que cambiar, ¿no? Porque ahora estamos en un mismo espacio haciendo home office, lo que hacíamos normalmente si hacíamos la limpieza de la casa, ¿no? Que a veces era nuestro espacio y no estaba nadie en nuestra casa y ahora hay gente en nuestra casa. ¿Cómo reajusto mis horarios? Y además tengo que integrar a la escuela en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, la primera idea para esto es pensar que hay una frase desde Arnold Hessel, ¿no? Un psicólogo que dice para aprender hay que madurar y para madurar hay que crecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que poquito a poco, además conforme van pasando nuestras hijas por la primaria, es muy diferente tener una chiquita en primero de primaria que tener uno en cuarto de primaria, ¿no? Pero solita esta madurez que solo se los da crecer, ¿no? Va haciendo que ellos vayan logrando otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero es tener esto en mente que solito hay cosas que se van a dar y luego, ¿qué puedo hacer para que mi casa, mi casa ahora sea convertido en un ambiente de aprendizaje, ¿no? Y qué dice Erickson en la etapa escolar, dice, a ver, hay industriosidad, ¿no? Él habla como de estos binomios contra inferioridad. ¿A qué se refiere Erickson en esto? Y seguramente ustedes lo estarán viviendo en sus casas. A las niñas de 6 a 12 años toda la parte de autoestima se forma, bueno, mucha parte, no toda, haciendo, ¿no? Y ellas es cuando quieren decorar su cuarto y entonces te llegan luego con una obra de arte increíble que hicieron y escribieron una canción y todo es industriosidad, es hacer. Entonces, cuando nosotros en nuestra casa ahorita tenemos la ventaja de aprovecharla como este ambiente de aprendizaje donde puede ir a la cocina y cocinar conmigo, donde puede abrirla la cena y encontrar a qué huelen las especias, donde abre el refri y puede encontrar un sinfín de alimentos y qué me funciona y qué no me funciona y vamos a crear esta receta juntas. La habitación. Hoy una de mis hijas, ¿no? Ponía obstáculos por toda la casa, ¿no? Pues porque para llegar a la cocina había que llegar por el colchoncito que había que caminar, brincar en el brincolín, llegar a la cocina. Entonces, permitamos ahora que esta casa, hay por ahí un libro que se llama, es un cuadernito así, un PDF de 40 hojas que dice mi casa es un laboratorio y mis papás no lo saben, ¿no? Y en eso se han transformado nuestras casas. Entonces, permitamos, creamos con ellos, creamos mucho en el juego e integremoslo como parte de la familia. No sé, por ejemplo, vamos a comer y pongo un papel craft en la hora de la comida y tenemos un plumón y estamos comiendo y al final estamos dibujando, ¿no? Entonces, ya creé algo de aprendizaje en un ambiente común o si tengo pues una pared donde pueden escribir, ¿no? De estas de pizarrón, pero es como ir creando estos espacios y finalmente algo que también es un reto porque ¿cómo voy a diferenciar? Hay reglas que son de casa y hay reglas que son de escuela, pero ahora las dos están en mi ambiente, ¿no? Porque antes era como pues te arreglas con la mis. Entonces, es poder ir en estas conversaciones y mediación y connection, como dice Mariel, ¿cómo le hago ver a mi hija? Que hay cosas que sí dependen de la escuela, como por ejemplo, a ver, te pidieron para el día de mañana una cartulina, fuimos por ella a la papelería, te la di y no la pusiste en tu lugar de trabajo. Cuando la mis te dice y la cartulina que pedí y no está, tú puedes hacer dos cosas. Puedes decirle eso era una regla de tu escuela y te arreglas con la mis y ve cómo lo vas a resolver. O podemos volvernos locos e ir otra vez a la papelería en ese momento, ya me frustré, ya le grité, es que yo te dije que la cartulina, ¿dónde está mi? ¿Por qué no la pones en su lugar? Y entonces voy y ya me enojé. ¿Cuándo es algo que tiene que arreglar con la mis? Ahora, ¿qué no puede arreglar con la mis? ¿Dónde está mi uniforme? Esa es una regla de casa, el tenerlo en el cajón, ¿no? Entonces, ir enseñándoles ahorita, este es un gran reto, ¿no? Bueno, esto pertenece a la escuela y lo vas a resolver con tu mis y esto depende de mí y lo vas a resolver conmigo como mamá o como papá, ¿no? Entonces, estas serían como las tres ideas, pero además por ahí hay algo que tenemos que evitar que Mariel nos va a platicar en este proceso. ¿Sí podemos pasar a la siguiente, Lu? En este proceso y en esto de las reglas de la escuela y las reglas de la casa, que es importantísimo que nosotros seamos ahí mediadores para enseñarles a distinguir, ¿no? ¿Qué sí haríamos y qué no haríamos? Es importantísimo que lo veamos como si estuviéramos en el sentido de la escuela. O sea, a ver, ¿tú irías a llevarle la cartulina al colegio? ¿No? Y cada quien diga no. Yo, por ejemplo, soy una mamá que me descubrí como mamá hace muy poco tiempo, ¿no? Y en un principio yo decía, no, ni muerta, no sé qué. Y yo dije, a mí a lo mejor sí. Y luego me di cuenta que no, que lo correcto sería no llevárselo, ¿no? Porque de no llevárselo, pues aprendería, ¿no? A poner sus cosas en su lugar. Pues lo mismo hace en tu casa. O sea, ¿por qué tienes que salir desfavorida cuando oyes que la Miss dice, ¿no? A ver, saquen su regla. ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está la regla? No, 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 no. A ver, deja que ellas lo resuelvan. Deja que ellas la resuelvan, ¿no? Y por eso será súper importante luchar contra algo que los teóricos han denominado la sobreprotección cognitiva. ¿Qué es esto? Que nos da miedo que nuestras hijas y nuestros hijos se equivoquen. Y les voy a decir algo. Yo fui Miss, tengo la gran dicha de haber sido Miss de muchas etapas evolutivas de la universidad, de los niños. Y me encanta. O sea, es una cosa que yo siento que nací para eso. Y les digo una cosa. En la escuela, las niñas se equivocan. Eso es lo que los papás no nos dábamos cuenta. Entonces estaba bien porque tú no sabías y contestaba bien. Ahora, ¿qué creen que pasa? Que como el salón esté en nuestro espacio, en nuestra casa, nos damos cuenta. Entonces, luego se oye a la mamá contestándole el cálculo mental a la niña. No, le estamos haciendo un cambio terrible. Porque, ¿saben qué? No solamente le estamos diciendo a la niña que equivocarse está mal. Y saben que esta idea de equivocarse está mal tiene muchas repercusiones. Ahorita voy a regresar a ella. Pero cuando tú le resuelves el cálculo mental a tu hija, lo que le estás diciendo es no eres capaz de resolverla. Entonces, como no eres capaz, aquí estoy yo. Pero, ¿saben qué? Eso decirle no eres capaz de resolverlo, en el fondo es también decirle no eres capaz de muchas cosas. Entonces, de verdad, déjenlas que se equivoquen porque a lo mejor no se equivocan. O sea, porque cuando les pregunta, tenemos que nosotros decir no prendas el micrófono, te está preguntando el verde, el verde te está preguntando. Déjenla. Está bien equivocarse. Equivocarse está bien. Equivocarse es una gran cosa. Yo creo que de los errores se aprende muchísimo. Cuando tú a tu hijo o a tu hija le enseñas que equivocarse está bien, le estás enseñando que cuando comete un error puede regresar contigo. Pero cuando tú le enseñas que es gravísimo, gravísimo equivocarse en una cosa tan banal como es el cálculo mental, como es el saludo que le pide a la miss, como son esas cosas, o sea, imagínense cuando tengan una situación más grave que resolver, no ven a venir a ti porque para ti es gravísimo equivocarse y ellos se equivocan. En cambio, cuando tú les enseñas oye, equivocarse está bien, te dicen con mucha naturalidad, mamá, me equivoqué, no sé qué hacer, ¿me ayudan? y lo que un papá debe valorar muchísimo es que nuestros hijos nos pidan ayuda porque en el fondo cuando nos piden ayuda nos están pidiendo también consejo y eso es una oportunidad de oro para formar. Entonces, yo les diría, o sea, no se pierdan esta gran oportunidad justamente de dejar que sus hijas crezcan mejor, o sea, como que agobiéndonos menos, ¿no? la verdad y estemos como mucho más centrados en ver, en disfrutar eso que están aprendiendo. Yo tengo dos hijos chiquitos, ¿no? Bueno, chiquitos de cuatro y cinco, ¿no? Y ellos me enseñan muchas cosas, ¿no? Pero lo que yo más he disfrutado de tenerlos aquí es que me doy cuenta cómo aprenden. Oye, yo también tengo la tentación de decirle se dice hello, se dice hello, ¿no? En lugar de hola. Sí, sí tengo esa tentación. Pero lucho contra ella porque sé que hay mucho más y sé que en el fondo les estoy dando la confianza de que el día que yo no puedo estar conectada con ellos lo van a hacer bien porque pueden. Entonces, será muy importante que luchemos contra esta idea, ¿no? Oye, pero, ¿cómo le hago si además tengo los reflectores sobre mí? Porque además todo el mundo pensamos, ¿no? Que todo el mundo nos está oyendo y que todo el mundo nos está viendo, entonces ahora nos tienen como mucho más en aparador, ¿no? Lo más importante será que tú estés tranquilo y sereno con lo que vas haciendo con tus hijos. No si se ve, si se nota, si se oye, porque además les digo una cosa, esto de equivocarse está bien, ¿no? Pero además te enseña mucho y también te ayuda a ver quiénes son tus redes de contención y quiénes son tus redes de apoyo, ¿no? Yo la semana pasada estaba furibunda, furibunda porque mi hijo no pone atención, ¿no? Y eso es la verdad, yo estaba furiosa y entonces se echó a correr con el iPad con el micrófono prendido que yo no me di cuenta y solamente se oyó en el fondo de la sesión. ¡José María, regresa con ese iPad! ¡Estoy furiosa! ¿No? Claro, o sea, ustedes hubieran dicho ya, ¿qué oso? ¿Se dio de baja el día siguiente? No, no me dio baja porque equivocarse está bien. Y valore mucho que me escribió la mis y me dijo Mariel, y notamos que, o sea, muy mona porque no me dijo que estabas posesa y fuera de ti, que lo hubiera podido decir y era cierto, pero me dijo y notamos que te estaba costando un poco, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Y sí, por favor, denme ideas, yo ya no sé qué hacer. ¿No? Claro, y entonces esta cercanía con el colegio me hace tener más herramientas porque les digo una cosa, en el colegio están los expertos y de ahí quiero irme a la siguiente diapositiva explicar, ¿no? ¿A quién necesitamos para que ser familia funcione y para que mis hijos aprendan? Bueno, pues en primer lugar necesitamos a los profesionales de la educación, ¿no? O sea, y estos profesionales están en el colegio que ustedes contrataron, ¿no? A nosotras cuando nos presentaron, nos invitaron a dar esta sesión, nos compartieron lo que hace su colegio, yo les quiero decir, ¿no? Que están en un gran colegio, en un gran colegio, ¿no? Donde pensaron muy bien cómo hacerlo, a mí me impresiona lo bien fundamentado que tienen este modelo de educación a distancia que están siguiendo, o sea, está muy bien pensado cuántas horas están conectadas, cuántas horas no están conectadas, entonces yo les quiero decir una cosa, confíen en su colegio y si no están confiando, por favor, no me corran, pero les quiero decir que entonces se vayan porque hacemos mucho daño diciendo, no, sí, es que es mi mejor colegio, pero por otro lado diciendo, qué barbaridad, yo no entiendo cómo no las conectan de 7 de la mañana a 6 de la tarde, no, a ver, tú escogiste este colegio, tú confía en ese colegio y súmate, sé parte activa, o sea, sé uno con el colegio y además confíen y luchen contra esto que es súper normal y pasan todos los colegios, no quiero decirles que solo pasan en el de ustedes, pasan todos los colegios, no, todo el mundo tenemos un espíritu hiper crítico en este momento, también porque ya estamos cansados, entonces yo les quiero decir, como dice mi hija Fátima, no, mamá respira por mí porque no estoy pudiendo con esto, que respiren, o sea, respiren porque de verdad, o sea, esto no pinta para acabar pronto, entonces hay que confiar y hay que luchar contra este sentido hiper crítico que a veces tenemos, ¿no?, y de estar cuestionando todo y dudando de todo y de repente cosas que no son graves, o sea, parecen gravísimas, ¿no?, como, es que la Miss preguntó si se oía bien, seguro le falle el internet, oye, a ver, en serio, ahora preguntar, oigan, me escuchan, a mí me parece hasta un acto de amabilidad, o sea, hay que enseñar a la gente a bajarle dos rayas, o sea, no tenemos que ser hiper críticos en todo, decir, miren, yo, o sea, soy incapaz, no, de irle a decir al dentista cómo me tienen que arreglar los dientes, soy incapaz, porque él estudió, porque él tiene, pues, esos estudios, él sabe si me conviene más una resina, una amalgama, si me conviene sacarme la muela, o sea, yo soy incapaz, porque no es mi área de expertis, entonces, o sea, tú puedes saber lo que le conviene a tu hija, pero confía que los profesionales de la educación saben qué hacer, o sea, no le quieras venir a decir a la Miss, me dices que yo creo que sería mejor si usted le enseña la A, porque mire, yo veo que, ellas saben, ¿no? A todos los que nos dedicamos a la educación, lo que más nos importa son nuestros alumnos, y saben qué, nuestros alumnos son sus hijos, entonces, no somos manos contrarios, estamos en lo mismo, oye, con esto no te quiero decir, entonces nos sugiero, no, claro que sí, sugiere, no, pero también confía, ¿ok? Confía, y, y siéntete tranquilo de que estás en las mejores manos, también hay que saber que necesitamos a las familias, y en tu familia, cada miembro es importante, esto es una cosa fundamental que tienes que saber, entonces, si cada familia, cada miembro es importante, busca que cada miembro tenga un, o sea, tenga un ambiente de seguridad en tu casa, y para eso te puede ayudar escuchar y comprender, miren, yo que soy pedagoga, orientadora familiar, certificada por el DIF, ¿no? O sea, el otro día mi hijo José María de cinco años me dijo, mamá, es que no me escuchas, dije, ¿cómo? ¿Cómo yo que me dedico a esto, a dar mis conferencias y así? Sí, claro, porque también luego nos da ceguera de taller, y entonces me di cuenta que es que muchas veces no escuchamos porque estamos enrolados en el día a día en sacar las miles de actividades y ya subiste esto a la plataforma y entonces ya hiciste tal y te tengo que conectar a otra clase pero además tengo que hacer la comida, no, hay que escucharnos porque en la medida que nos escuchamos nos comprendemos y nos conocemos mal y entonces estaremos sacando el verdadero jugo a esta pandemia, o sea, de voltear y decir, a ver, ¿qué me quieres decir? En vez de decirle, rápido, ¿por qué no te has puesto los tenis? O sea, me urge que ya te bajes, ya a mí se va a conectar, O sea, a lo mejor nos quiere decir que es que no encuentra, ¿no?, dónde están sus tenis y también se vale, ¿ok? Y también, miren, no, estamos en pandemia, hay que quedarnos en caso, pero hay que procurar espacios de socialización diferentes, ¿no? ¿Por qué hay que procurar espacios de socialización diferentes, pero cercanos? Sus hijas necesitan tener contacto con la gente, ¿no? Ustedes, como papás, necesitan tener contacto con la gente, oye, yo no te estoy diciendo que hagas una fiesta de cien, ¿no? pero a lo mejor guardando su sana distancia te conviene, ¿no? Verte con una buena amiga y contarle, no puedo más, necesito ayuda y que tu amiga te diga, no te preocupes, yo también estoy bien y esto va a pasar y lo vamos a hacer bien, ¿no? Porque eso anima muchísimo, ¿no? También, procuren mucho el diálogo con matrimonio, ¿no? María, es que lo último que quiero es hablar con mi esposo, pues es que tu esposo es tu mejor amigo, entonces cuéntale lo que te pasa, cuéntale cómo te sientes y también, no, los esposos, contarle a sus esposas, hoy estoy rebasado, que no puedo más, porque justamente los amigos te dan muy buenos consejos y te ayudan a saber que todo va a estar bien o también te ayudan a ver lo que tienes que modificar, ¿ok? ¿Cuál sería el principal reto, Lucía? Pasamos a la siguiente, Lu, por favor. Pues es como, justamente, una vez que me nutro de la familia, de los profesionales, de los amigos, es detectar qué necesita mi hija, ¿no? Y cada una de mis hijas, si tengo hijos, también, ¿no? O sea, tenerlos en el centro porque cada uno, aún en el mismo ambiente, aún con los mismos papás, con las mismas tradiciones, a veces hasta gemelos, ¿no? O gemelas, van teniendo necesidades diferentes. Entonces, pues una invitación es mantener a las hijas al centro para poder detectar qué necesita, qué le viene bien, qué le funciona, cultivar esta relación uno a uno, ¿no? Tener como estos espacios donde solamente con una de mis hijas a lo mejor hago el pastel del sábado y las demás me van a esperar, ¿no? Entonces, como cultivar la relación con cada uno y luego ir identificando cuáles contenidos necesita, a lo mejor, apoyo para, justo esto que decía María, le comento a la Miss, y también, qué habilidades, hay veces que los contenidos tal vez no los domina, pero tiene unas habilidades increíbles, ¿no? Entonces hablábamos, regreso al tema de la industriosidad, cómo le refuerzo a través de las habilidades que yo veo y eso, pues le va a impactar en tener una sana autoestima a la etapa siguiente que, pues nos tenemos que ir preparando para la adolescencia, ¿no? que cada vez se va acercando más. Y, pues aquí les trajimos un ejemplo, si pasamos a la siguiente, son unas imágenes. Entonces, ¿qué hicimos en el colegio? Teníamos, por ejemplo, esta chiquita que es de primaria y nos decía la mamá, es que no pone atención, es que no puede, es que de verdad se distrae, ¿no? Entonces, bueno, hicimos ahí un scouting, le dijimos, nos ofrecemos ir a tu casa a ver qué podemos hacer y cuando llegamos, pues nos dimos cuenta, si se fijan ahí, pues ¿dónde tiene los juguetes? ¿no? Enfrente y el iPad en la casita. A mí también se me antojaría no poner atención y mejor irme a jugar, ¿no? Entonces, fue como una estrategia muy sencilla, ¿cómo le cambio el lugar? Ya luego la mamá le dimos unas estrategias, nos mandó la siguiente foto y la atención mejoró, ¿no? Pero es como, ¿qué necesita? Y tiene otra hermanita que puede estar en el mismo cuarto con los mismos juguetes y la hermanita no se distraía, ¿no? Entonces, ¿cómo voy adaptando a la situación a las necesidades? Igual, estas son como de estructura para mis hijas. Y luego tenemos otros dos ejemplos y pasamos a la siguiente, de ya un escritorio de niña más grande, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se ve, pues, el escritorio con la computadora, con el horario visual y con esto vamos generando también que nuestras hijas con un ambiente propicio no solamente tengan una buena atención durante las clases o cuando tengan que realizar un proyecto, sino que se vuelvan autónomos, ¿no? Porque si yo le tengo todo guardado en un mueble que no tiene acceso, pues va a ir conmigo a pedirlo y entonces es cuando se empiezan a confundir estas reglas de casa y de escuela, ¿no? Entonces, a ver, tú terminas y tienes que dejarme el escritorio, como vemos ese escritorio de ahí, ¿no? Sin encima, con la computadora puesta, ver si está conectada, tienes que estar, este, viendo si está lista para cargarse para el día siguiente, un reloj, ¿no? Ya los niños, nosotros en preescolar que hacemos una agenda visual, ¿no? Donde voy poniendo qué actividad sigue. Ya el niño de primaria puede empezar, sobre todo primaria media, ¿no? Segundo, tercero, a entender el reloj, a lo mejor pre, first y primero sí tenemos que seguir con la agenda visual y de esta manera como ir estructurando el ambiente para dar más tranquilidad que va a impactar también en mi tranquilidad como mamá, ¿no? Entonces, estas pues son algunas ideas y pues vamos a seguir hablando de los retos. Entonces, si pasamos a la siguiente y Mariel nos va a contestar cuáles son uno de los principales retos. tu micro, Marielita. Muchas gracias, Lucy. Ya hablábamos justo de que hay que tener a nuestras hijas en el centro, pero también será súper importante procurar el bienestar de la familia, ¿no? ¿Cómo se procura el bienestar de la familia y de ver que todos estemos bien, ¿no? Hay que tener comprensión en cosas tan sencillas como que a lo mejor hay un día que tus hijos no están teniendo un buen día, ¿no? Y todos creemos que funcionan perfecto, que sea una cosa así como súper estructurada. No, a ver, con paz, serenos, o sea, no pasa nada si un día nos salimos del horario, o sea, no pasa nada si un día no necesito llevar su botella de agua a la clase, no pasa nada, porque entonces, ¿no? Ese momento o esa pequeña renuncia que tú hiciste a una regla, algo que tienes muy bien establecido, ¿no? Da para mucho, o sea, yo lo he visto, ¿no? Como luego hay niños sobre todo de primaria que con una pequeña, como un pequeño ceder de la mis, ¿no? de los papás, ¿no? Les cambias el día y los ayudas a estar más relajados, ¿no? Más, pues como más en un ambiente como de mucha más paz. Les conto un ejemplo, hoy teníamos en el colegio unas grabaciones de un video que les implicaba además pues que se disfrazaron y así y había una chiquita que estaba en una liga diferente donde iba a hacer la grabación, ¿no? Una niña de tercera o primaria y entonces me habla la mamá furiosa que cómo era posible no que cambiamos las ligas, que ya saben con una, pues con una angustia natural, o sea, de que tu hija además le estás viendo que llora, que estás, que está un poco frustrada, ¿no? y le dije, ¿cómo te podemos ayudar? Y entonces me dijo, ¿cómo que cómo me puedes ayudar? Y me dije, yo quiero que tu hija salga en el video, tu hija está disfrazada, mira, la grabación de todos ya pasó, pero ¿cómo crees que te pudiéramos ayudar? Me dijo, es que he hablado con siete personas y eres la primera que me pregunta cómo me puedes ayudar. No, con esto no les quiero decir que es que yo lo hice súper bien, no, no, lo único que les quiero decir es que yo pensé, esta mamá no quiere gritarme, lo que quiere es comprensión y lo que quiere es sacar un poco esta idea o esta, pues este mal sabor que tiene de ver a su hija llorar porque estuvo en una liga incorrecta, ¿no? y mejor, no sé, le dije, te ayudaría a lo mejor, ¿no? que yo conecte a tu hija en otro grupo que voy a tener al ratito que evidentemente no va a ser el suyo pero como el video lo vamos a editar podríamos meter a tu hija en ese momento ¿te serviría? y me dijo sí, claro, claro que me serviría mucho y claro que cuando nos conectamos, ¿no? esta chiquita me decía es que me hizo que fue horrible, es que yo estaba en otra liga y si estaba a tiempo y es que no sé qué y yo le dije te entiendo, yo también a veces me he equivocado de liga, no te preocupes, ¿no? y entonces no, la mamá me escribió en la tarde y me dijo ¿no sabes cómo le ayudó a mi hija que tú la comprendiste? porque claro que yo la regañé porque estaba en otra liga que no era, a veces estos pequeños actos de comprensión nos ayudan a que estemos mejor y me decía esta mamá y eso nos hizo tener una mejor tarde, o sea, el que alguien la comprendiera y alguien le dijera no te preocupes yo también me he equivocado de liga, no eres la única que le ha pasado, ¿no? pero esta comprensión también nos da aprendizaje, ¿no? esta mamá yo les aseguro que la siguiente vez en vez de regañarla porque estuvo en una liga que no era la correcta, no sé qué, no, a lo mejor le va a decir a ver, ¿dónde te estás conectando? porque eso nos ayuda, ¿no? estas ideas o esto que nos pasa nos ayuda a aprender. también hay que preocupar como un ambiente de convivencia, miren, yo digo que una cosa que es muy buena es que podemos retomar los tiempos para desalumar, comer y cenar en familia, ojalá se pudiera los tres, pero hay veces que no, que se puede uno, que se pueden dos tiempos, pero aprovechen muchísimo esto, estos espacios para platicar, ¿no? las generaciones más jóvenes no sabemos platicar tanto y no sabemos platicar tanto porque a platicar se aprende y se aprenden las comidas y se aprende en familia, entonces es importante como estos momentos de convivencia, también los momentos de juego, hay que procurarlos, también la ayuda mutua, o sea, y hay que confiar en que nuestros hijos se pueden ayudar entre ellos, eso también es una gran maravilla, o sea, esta idea de que tú me puedes ayudar y yo te puedo ayudar y hay que confiar en nuestros hijos, o sea, cuando vemos que se están ayudando, no digamos, sobre todo cuando son un poco más pequeños, no, no, se van a caer, se van a caer, no, no, a ver, se quieren ayudar, hay que dejarlos, o no hay que decir estas cosas como, no, es que ahorita están muy bien de amigas, pero al rato se van a pelear, aunque sepamos que se van a pelear, ¿no? ¿Por qué no? Mejor confiamos en que se pueden ayudar y también dejarnos ayudar nosotros como sus papás, ¿no? Hay veces que nos ven agobiados y también decirles, ¿no? Necesito ayuda en esto, necesito que tú te conectes a tu clase, ¿no? Y lo hagan bien y yo sé que tú puedes con esto, ¿no? Y también esto, o sea, también como papás dejarnos ayudar, ¿no? O sea, cuando tu esposo, tú, alguien, necesita ayuda, ofrecer ayuda y también aceptar esa ayuda. Cada vez decimos, no, no, es que me tardo más si alguien me ayuda a hacer la cena. A lo mejor sí te tardas más, pero entonces un día que sí quieras que te ayuden porque estés rebasada o porque estés rebasado, nadie te va a ayudar porque van a decir, no, no, es que todos lo hacemos mal. También en la familia conviene mucho tener orden, o sea, ¿tener orden para qué? Hasta para pedir la palabra, ¿no? Un ambiente ordenado ayuda mucho más. Yo tuve la suerte de conocer las escuelas de Reggio Emilia en Italia y una cosa que enseñan mucho allá es que en un ambiente ordenado se aprende mejor y se funciona mejor y esto es una cosa que es clave. O sea, si estás en un lugar como los que nos enseñó Lucía, pues a mí también se me antoja aprender, pero si de repente nada más, ¿no? Como que medio limpiaste y estamos todos como en café e internet en la mesa del comedor, eso estuvo bien en marzo porque estábamos respondiendo ante una crisis. Hoy hay que procurar que es un ambiente, oye, es que el único lugar que tengo es el comedor, es el único lugar que tengo para que a todos nos lleven. Bueno, pues entonces procuremos que ese comedor esté ordenado, que no estén todos los cables por ahí, hay que procurar ese orden. También dentro de las familias viene muy bien tener estructura, ¿no? Tener estructura ¿para qué? Para hacer las comidas, para tener tiempo juntos, también para que cada quien tenga su espacio. O sea, me decía una de mis alumnas de la universidad la semana pasada, me decía, Mariel, o sea, mis papás no entienden que no tenemos que estar como muérganos, o sea, que también está bien tener aire, y sí es cierto, habrá espacios para estar juntos y habrá espacios que cada quien necesite hasta por descanso, por conocimiento personal y no es una falta de conexión, o sea, también yo necesito conocer, interiorizar, ¿no? Para poder hacerlo, para poder conectar y para poder también pues darme en mejores condiciones. Entonces, si también de repente tu hija quiere estar como un poco más solita, también se vale, ¿no? ¿Quieren jugar solos? También se vale. Oye, Mariel, es que los niños no saben jugar solos, no nos saben porque no los hemos dejado, porque estamos atrás de ellos como diciendo el tiempo, oye, a ver, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le resuelvo? También, o sea, una forma de conectar es confiar en ellos. Pasamos a la siguiente, Lu. Y bueno, pues vamos a platicarles ya un poquito aquí, ya les dimos como toda la la visión general, qué ha pasado, cuáles han sido los retos, qué podemos ir haciendo, pero aquí vamos a pasar ya como a ideas prácticas, ¿no? Que como dijo Mariela al principio, pues hemos visto que han funcionado, ya sea porque nos hemos pues hecho la tarea de hacerlo nosotras y ver que esté funcionando y también pues hay bastante documentación pues detrás de estas ideas prácticas, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva de ideas, lo que engloba son como les decíamos, la etapa escolar implica la industriosidad y es cuando nuestros hijos están volcados en la escuela, ¿no? Y al estar volcados en la escuela, tenemos nosotros como papás la gran ventaja de poder impulsar todo el desempeño académico. es cuando nosotros podemos pues generarles el interés por el estudio porque están ávidos de estudiar y de descubrir cosas. Entonces, estas propuestas que se hacen pues es en función de cómo bueno, se hizo un estudio donde si yo como papá tengo expectativas más altas de mis hijos, ellos van a llegar más alto, ¿no? A que si yo digo no, pues pobre, es que con sus habilidades pues si acaso va a ser una carrera técnica, seguramente eso va a ser, ¿no? Y hay inclusive un estudio por ahí, ¿no? El efecto Pygmalion que dice, ¿no? Si tú, que le dan a los profesores como una descripción de un grupo y le dicen este grupo es maravilloso y de verdad te escogimos a los mejores alumnos y los profesores acaban saliendo, sacando grupos maravillosos, ¿no? Cuando en realidad pues no eran tan buenos o si eran buenos pero es como los ve el profesor. Entonces ahora como papás es esta invitación a cómo yo veo a mi hijo y poderles dar esta seguridad de te veo que puedes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es como propiciar mucha autonomía dándoles los espacios adecuados, siguiendo, siguiendo rutinas, por ejemplo, ya los chiquitos de primaria pueden poner las actividades que tienen que hacer y a lo mejor cada vez que las hacen si están en un pizarrón pueden ir y borrarlas, ¿no? Entonces ya sé que solo me falta esto y conforme se van acercando a primaria alta pues mucho más autonomía en a ver, ¿tú qué tienes que hacer? Ponle palomita si ya lo hiciste, el chart que tienen que, o sea, ahorita es cuando los estamos enseñando a estudiar, ¿no? y están en nuestra casa y es irles dando estas estrategias. Luego, promover un ambiente de alfabetización, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando tú lees desde que están chiquitos un cuento en la noche antes de dormir, cuando ellos te ven que tú tienes un libro que te interesa leer, que platicas en la hora de la comida de, oigan, ¿qué creen? Hoy estaba leyendo una noticia y me impactó que descubrieron pues tal cosa en tal lado, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿No leyeron la noticia? Entonces, esto es promover ambientes de alfabetización que también va a mejorar la expectativa de los niños en cuanto al estudio. Hablar con las hijas sobre temas de interés, ¿no? O sea, a ver, hoy leí esto, ¿tú qué opinas? Cosas que sí les interesen y ahí invitar mucho al pensamiento crítico, ¿no? Ahorita, pues con toda la ola que tenemos de ideologías, a veces políticas, que pueden no ir acorde a nuestros valores, hay que llevarlos mucho a este pensamiento crítico de por qué sí, por qué no, el tema de que ahorita a lo mejor tienen más contacto con la tecnología porque se necesita, entonces poder discernir, ¿no? Nosotros mismos decir, a ver, esto es fake news o esto es real, ¿cómo lo hago? Entonces ahora tenemos este gran reto de ir caminando con nuestras hijas a cómo voy creando un pensamiento crítico ante todo lo que estoy recibiendo, ¿no? El destinar un lugar de trabajo, esto es tan importante porque es, tu estudio es importante para mí y es tan importante que tiene un lugar en mi casa, no es en el coche mientras vamos al dentista y haces la tarea, no, o sea, es, ¿cómo hago que esto sea importante, ¿no? El resolver situaciones, conflictos cotidianos, ¿no? El sentarnos con ellos y poder, bueno, está por ejemplo este chart que está lo que sabes, lo que quieres saber y lo que aprendiste, ¿no? Entonces podemos a la hora de hacer estas reflexiones críticas, a ver, vamos a hablar pues de tal tema que nos interesó, no sé, de ahora que si hay los sarcófagos con las momias, ¿no? Entonces, ¿qué sabes de esto? ¿Qué quisieras saber? Pues vamos a indagar juntos y entonces esto hace que nuestras hijas digan, wow, a mis papás les interesa que estudien, ¿no? Y entonces voy teniendo mejores resultados porque ellos tienen esta expectativa positiva y se va haciendo un ciclo de éxito, ¿no? En donde cuando tú aciertas en algo yo te lo reconozco y entonces esto te gusta y se vuelve este ciclo de éxitos, ¿no? A que si yo solo me fijo en lo que fracasas, en eso pongo atención, se vuelve un ciclo de fracasos, ¿no? Entonces es esta primera invitación a darle al estudio porque además ahorita nuestras hijas en edad escolar, todo el tema del autoconcepto que después tendrá este tema de autoestima, de cómo lo valoro, pero el autoconcepto del saber quién soy se basa en el descubrimiento de lo que puedo académicamente, lo que puedo socialmente, lo que puedo emocionalmente, que ahorita vamos a hablar de la parte de emociones, y lo que puedo físicamente, ¿no? Entonces, todas estas experiencias, por eso también llevarlos a mucha, que tengan mucha experiencia en la etapa primaria, ¿no? Donde jueguen, hagan un deporte, lean, convivan con amigos, los van reafirmando en las diferentes etapas, ¿no? Y aquí María les va a contar otras ideas prácticas en la siguiente diapositiva. Bueno, será súper importante algunas ideas a recordar. A ver, tiene que haber tiempos para hacer las cosas, pero es un momento en que ustedes pueden establecerlo con sus hijas, ¿no? En primaria, desde que van en primera primaria, obviamente en sexto ya, pues van a muchísimo una autonomía, ¿no? Pero es un momento de establecerlo juntos y supervisar esa planeación, o sea, cuando son más chiquitos, pues sí necesitarán orientaciones como, a ver, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto? ¿no? Y con este pizarrón que decía Lucía que donde pueden ir anotando lo que tienen que ir haciendo, es que cuando ellos borran, no saben lo que les pasa a nivel cerebral, o sea, es una, es un chispazo de dopamina de decir, lo logré, yo pude con eso, ¿no? Entonces, ahora imagínense que aún hago eso, lo hacemos juntos, o sea, juntos establecemos lo que vas a hacer y entonces supervisen esa planeación que ellas van haciendo. Ahora, vale mucho la pena que en vez de hablar de reglas como una cosa así súper tajante, ¿no? Más bien, hablemos ahora o transfórmelas en acuerdos, ¿no? A ver, no, vamos a acordar, para tener esto, tú lo que tienes que hacer es esto y esto, entonces, la regla para tener un tiempo para jugar en tu iPad, si es el caso, ¿no? Es que tú tienes que llegar, tener estos logros, no lo logras, entonces, estarás decidiendo no tener ese tiempo de iPad, ¿ok? Pero es mucho mejor que decir, no, la regla es clara, si no tomas bien la clase, te quito el iPad y la escondo para siempre, ¿no? O sea, más bien, valdrá mucho la pena decirlo como una cuestión como más, o sea, más serena, más de consensar, ¿no? Por eso, el tercer punto, hay que llegar a acuerdos que estén consensados, o sea, tú y yo vamos a decidir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Que sean además claros y que sean cumplidos, porque esos, o sea, porque serán además consecuencias lógicas de las decisiones que van tomando, entonces ya le cambias el tono a la regla, el castigo, no, más bien, van siendo acuerdos que van teniendo unas consecuencias lógicas, ¿no? y entonces las niñas y los niños aprenden con mucha facilidad, esto fue tu decisión, o sea, yo no lo decidí por ti, o sea, yo no soy una maldita, yo no quiero que te quedes sin jugar, ¿no? pero el acuerdo es claro, ¿no? O sea, quedamos en esto, tú y yo quedamos en esto y justamente el no cumplirlo implica esto, ¿ok? tú y yo quedamos que te ibas a concentrar en tus clases, si no te concentras el tiempo que estaba destinado para jugar lo tendrás que utilizar en ponerte al día, no al castigo, o sea, solamente es una consecuencia natural de lo que tú estás decidiendo, pero si se los decimos con esta tranquilidad, suena mejor a que cuando lo decimos como con toda esta falta de paz y falta de serenidad decirle, ¿no? ¿Cómo no te concentraste entonces toda la tarde vas a estar adentro de los libros? No, que cambia mucho, ¿no? Porque además, acuérdense, no estamos buscando corregir, señalar en lo que están haciendo más, estamos buscando darles habilidades para funcionar mejor, ¿ok? Pasamos a la siguiente, Lu. Y bueno, pues para cerrar como esta parte de ideas prácticas y ya pues hacer el último cierre de la sesión pasaríamos a esta parte emocional, ¿no? Ya hablamos de la parte académica, ya hablamos pues cómo la familia, cómo los amigos se van integrando con las niñas y aquí otras ideas prácticas para trabajar el tema del autoconcepto en la parte emocional sería permitirles tomar decisiones, ¿no? Hay decisiones que ya pueden tomar que con eso se sienten con el punto abajo, se sienten exitosas porque, guau, tomé la decisión de hacer este trabajo y me salió súper bien, ¿no? Que va relacionado con la sobreprotección cognitiva, ¿no? No le voy a decir qué hacer y cómo decidirlo y qué tiene que indagar, a ver si le dejo hacer un ensayo la MIS y está haciendo un ensayo, pues a ver, tú qué puedes hacer y a lo mejor con la mediación las podemos llegar a profundizar, llevarlas a profundizar más, pero la toma de decisiones y el sentirse exitosas con ese proyecto que le van a entregar a su MIS, eso les va trabajando como el tema de guau, sí puedo, ¿no? Entonces, volvemos al ciclo de éxitos. El reconocer sus emociones y necesidades, ¿no? El entender la etapa de desarrollo en la que están donde empieza la formación de la identidad que se vuelve súper fuerte en la adolescencia, pero toda la bolsita que van cargando y que en la adolescencia ya empieza a hacer efervescencia, la cargan de lo que están ahorita construyendo, ¿no? Entonces, como esto, Mariel, creo que lo ha repetido constantemente, inclusive cuando ella se molestó, ¿no? Esta experiencia que nos dijo que tuvo con José María, pero es, estoy furiosa, ¿no? Y hay hasta, bueno, si pueden buscar, por ejemplo, están todos los círculos de emociones que se van desde el vocabulario más sencillo de emociones hasta emociones mucho más definidas, ya para la etapa escolar, entonces pueden, por ejemplo, poner, pues así como Actividad en Familia, su cuadrito este que tiene todos los emojis con las caritas y exactamente las emociones y a lo mejor lo pongo en el refri y pasamos en el día y pues pongo mi imán, ¿no? Si cada miembro de la familia tiene su imán, entonces, pues lo voy poniendo, ¿no? En preescolar hablábamos de esta misma imagen pero con menos vocabulario, en primaria tendría que tener más vocabulario porque las niñas ya van desarrollando muchas más habilidades, ¿no? Entonces, reconocer emociones y necesidades y permitir que experimenten aburrimiento y frustración, ¿no? Dejarlos que vivan esto porque cuando ellas lo experimentan es una manera de decir ¿qué vas a hacer con esto? ¿qué vas a hacer con tu frustración? Y regresamos a la primera diapositiva que decíamos hablemos de conflicto y resolvamos a través de la mediación el conflicto. Como dijo Mariel, equivocarse está bien y cuando fallas es de lo que más te acuerdas, ¿no? Cuando uno dice ¡ay, ay, ay! ¿cómo me equivoqué en esta, desde académicamente en esta respuesta y cómo no me la supe? En el examen siguiente es de la que más te acuerdas, ¿no? Porque es la que fallaste. Entonces, este tema del aburrimiento y la frustración es dejarlos que lo vivan. Nos preguntaba una familia en preescolar pero ¿cómo manejo el aburrimiento? Es desde la connotación también que le das, ¿no? Si aburrirse es un tema de conflicto en casa, entonces el aburrimiento es lo peor, ¿no? Pero si el aburrimiento es una oportunidad para decir ¿qué vas a hacer ahora con este tiempo que tienes? También es una oportunidad para crecer, ¿no? Entonces, estas serían como el cierre de nuestras ideas prácticas que queremos compartir con ustedes y ya, pues en un tema como de reflexión vamos a cerrar con estas últimas dos ideas. Entonces, si pasamos a la siguiente. Entonces, o sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿no? Somos una red, familia y escuela. O sea, si uno no se rompe, pues desmoronamos toda la red. Entonces, la escuela quiere el bienestar de sus hijas y ustedes quieren el bienestar de sus hijos. Entonces, hay que trabajar juntos, ¿no? Hay que estar siempre como en esta misma idea, en este mismo, pensar que se va a uno, ¿no? Y, o sea, va a profundizar en esta idea de ser padre, o sea, ¿qué es ser padre? O sea, ¿cómo se ve ahora? Y bueno, pues aquí, a mí me encantó esta idea que hice, ser padre es una labor muy compleja para desempeñarse en soledad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, nada más de hablarle a un amigo y decirle, estoy súper conflictuada porque hice esto con mi hija o me pasó esto? Y cuando tu amiga te dice, pero a ver, ¿por qué no haces tal cosa? ¿no? O yo hice tal y me solucioné. O le hablas a tu mamá y le dices, mamá, es que de verdad no puedo con esto. Pero es este tema solamente de conversar o reuniones como esta, ¿no? Donde dices, ay, de verdad, no solamente a mí me pasa, ¿no? Ay, de verdad, si todas pasamos un poco por esta parte y tenemos estas frustraciones. Entonces, la labor de comunidad, el estar unidos en una red, tiene sentido, ¿no? Y entonces, escuchaba yo al Papa Francisco que decía, de verdad que ahorita, cuando estamos en crisis, lo difícil y lo peligroso que es, es vivirla en soledad, ¿no? Una crisis, es muy peligrosa vivirla en soledad porque es cuando, cuando piensas que estás solo, que solo a ti te pasa y entonces tomas malas decisiones. Entonces, tenemos ahí dos cosas. Una, que no nos enseñan a relacionarnos con una crisis, ¿no? Cuando te dicen crisis, frustración, aburrimiento, entonces es una connotación negativa. Cuando una crisis también es una, para muchos es una oportunidad de crecer, ¿no? También decía el Papa Francisco en este discurso que dio, cuando una maceta necesita crecer, la maceta se, cuando una planta necesita crecer, la maceta en la que está se rompe, ¿no? Y esto muchas veces pasa con las crisis. Y no hablo solamente de la pandemia, hablo también de las crisis de edad de nuestros hijos, ¿no? Cuando ya están en una etapa donde necesitan crecer, a veces viene esta crisis, ¿no? Donde te piden autonomía, donde te piden, ¿no? Entonces, no caminemos solos, ¿no? Y esta es una de las invitaciones de trabajar los profesionales con la familia y entre nosotros también como familia apoyarnos, porque esto es lo único que va a lograr que tengamos un bienestar social y salgamos de esta o de las crisis que en la vida nos vayan a acompañar, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, pues ya concretamente ¿qué podemos decir, Mariel? Bueno, o sea, que somos equipo. Escuela y familia somos un equipo y más estando en este tipo de colegio, o sea, ¿no? La Miss no la trae en tu contra, ¿no? Los papás no la traemos en contra de la Miss. Eso es importantísimo saberlo. O sea, somos el mismo equipo, ¿no? Entonces, si somos el mismo equipo, Lucía va a profundizar en esta idea de tocar la misma partitura. Y entonces es como, a ver, lo más importante y decíamos en una diapositiva, son sus hijas, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en el centro. Y cuando yo tengo a una niña que llega, bueno, parte de su casa, ¿no? Llega conmigo como Miss y va pasando por las diferentes Misses a lo largo del día y luego yo le digo bye y regresa a su casa, ¿no? Pero es la misma niña. Entonces, cuando nosotros tocamos una misma partitura y todos vamos a lo mismo, pues sale armónico, ¿no? Sale esta obra de arte, esta belleza de música. Pero si cada quien toca una partitura diferente y cada quien tiene una intención diferente, entonces no podemos crear obras de arte. Pero para poder hacer esto, tenemos que comunicarnos y decir qué queremos. Entonces, si ustedes están detectando al tener en el centro a su hija una situación en donde su hija necesite apoyo es cómo me acerco a la Miss y se lo dijo, ¿no? Y le digo Miss, ayúdame con esto o al colegio, cómo me acerco al colegio y le digo estamos pasando esto, cómo me pueden ayudar, ¿no? Y esto hace que toquemos una misma partitura y las beneficiadas son nuestras hijas, ¿no? Porque ellas encuentran coherencia y lo que escuchan en mi casa lo escuchan de la Miss y todos estamos contentos con el lugar que elegimos y esto a la que le trae beneficios pues es a mi hija, ¿no? Y la otra idea es, tenemos ahorita hablando de esta crisis que nos trae oportunidades y para mí la gran oportunidad es que pues la adolescencia está a un paso, a lo mejor a seis años, a otros, a uno y otros ya le están viviendo, ¿no? y están en nuestra casa, ¿no? Entonces para mí es una gran oportunidad para que a través de toda esta mediación, de esta estructura, de este creer en ellas, de estos paso a paso que las fuimos invitando, yo le puedo enseñar a mi hija que en mi casa se puede fallar, que en mi casa se puede caer y de esa caída uno se levanta y además sale fortalecido y para qué me va a servir esto y yo pienso y ruego porque sirva para esto es porque yo quiero que el día que mis hijas estén en una fiesta a los 15 años, a los 16, no sé cuándo vayan a ir y ellas sientan que no están cómodas, recuerden que su casa es el lugar seguro, ¿no? y me puedan hablar por teléfono y decirme ¿puedes venir por mí? porque hay algo que aquí no me está gustando, porque ellos ya, ellas ya saben lo que sintieron este tiempo en mi casa y ese es su lugar seguro, ¿no? y pues cerramos con esta idea que nos va a decir Mariel. Y bueno, pues esta última idea como hay que enseñarles a nuestros hijos a ser comunidad y eso se nota desde cómo hablamos del colegio, cómo hablamos los unos de otros en la familia, ¿no? cuando rezamos por los que más lo necesitan, ¿no? cuando rezamos entre nosotros y por nosotros, ¿no? y cuando de verdad se nota que estamos esforzándonos porque sabemos que lo que somos como familia se va a notar en la sociedad, ¿no? o sea, no es como solo una idea de, ay, hay que ser nosotros buenos, no, hay que enseñarnos también en esta idea tener miras altas, hay que ser nosotros buenos porque en la medida en que nosotros seamos buenos aportamos a la sociedad y lo vamos a hacer mucho mejor cada día, ¿no? para terminar les queremos compartir un video entonces se los comparto cariño, dile a tu padre que tiene que arreglar la luz de la entrada sí, vale ¿qué dice mamá que tienes que arreglar la luz de la entrada? estoy muy ocupada dice que está muy ocupada dile que si nunca va a hacer nada de lo que le pido que si nunca vas a hacer nada de lo que te pide dile a tu madre que siempre está pidiendo cosas que siempre estás pidiendo cosas es increíble dile que no le volveré a pedir nada dice mamá que te volvería a pedir que te casaras con ella que no diga tonterías dice que es tonto que le gustas mucho que está loca por ti que está loca por ti que te acuerdas y que te acuerdas como una hija como una hija que no diga tonterías o no diga tonterías en vez de que ellos se pelearan, buscaran pues que se arreglaran, pues seguramente le enseñaron a resolver conflictos, a escuchar y le enseñaron, y eso se aprende de ver, entonces esta es la idea que a nosotros nos gustaría sembrarles, o sea, sean los papás que les gustaría que sus hijas se convirtieran. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho a Lu, a Lore, la confianza y la invitación, y pues estamos a sus órdenes, no sé, si quieren hacer alguna duda, alguna pregunta, Lucía. Muchas gracias a todos por esta noche de escucharnos. Si alguien quiere hacer pregunta, abra su micrófono y háganla con toda tranquilidad. ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Pues bueno, yo sí les agradezco, yo soy parte de la directora de la primaria, tengo cuatro hijos, y entonces todas las situaciones que narraron, por supuesto que pasan en mi casa, y quieres estar conectada al trabajo y conectada a los hijos, y en la noche dices, qué barbaridad, ni siquiera revisé a la de cuartos y mandó toda la tarea, o sea, justo esta parte, y les agradezco mucho la serenidad que contagian, ¿no? Este estar en paz, todo se puede arreglar, este pensamiento de no importa que se equivoquen, muchas veces lo dices, pero lo sufres cuando se equivocan, ¿no? Hoy sí, yo también pienso que los errores son la oportunidad de crecer. Entonces, mientras más las dejemos que se enfrenten a sus errores, a sus consecuencias, a asumirlas y resolver lo que sigue, hoy las consecuencias son súper manejables de cualquier cosa que les suceda, cuando sean adolescentes o medio adultos jóvenes, ya agarren un coche y se vayan, las consecuencias seguramente no serán tan manejables, pero hoy en esta etapa de primaria, las consecuencias son completamente manejables, y creo que es un muy buen momento de dejarlas aprender, ¿no? De dejarlas que crezcan, que aprendan, que se enfrenten, y enfrentar nosotros también a dejar, es esa parte que decías de correr por la cartulina, claro que dices, ¡eh! ¡no lo tiene! ¿Cómo lo resuelvo? Ahorita corro. No, no, no corras, no corras, déjala, no le pasa nada, que lo encuentres un plomo, que encuentres un cuaderno, ¿no? Entonces, pero sí como no apuesta, pero sí creo que les de verdad y les agradezco muchísimo, les agradecemos mucho la conferencia, porque sí transmiten lo que está pasando en las casas, o sea, en todas las casas hemos tenido que adecuar la mesa al comedor para que sea oficina, para que sea sala de clases, para que tengamos todo junto, y sí, irnos con la idea de verdad de vivir en paz, de estar tranquilas, de conectar, ¿no? Porque sí, justo esta parte cuando empezó la pandemia, todo el mundo decía, guau, hay que tomar cursos de corchet y de bordado y de tejido, porque nos va a sobrar el tiempo, y lo único que nos ha sobrado es el tiempo, ¿no? Entonces sí, justo enfocarnos y que sea como con propuesta y con propósito de decir, sí quiero conectar, sí quiero en la comida estar, mirarlos a los ojos, ¿no? Porque al final ese tiempo va a pasar y vamos a regresar a lo que hacíamos antes, de otra manera, pues, para lo que hacíamos antes, y creo que sí es un buen momento como para poder conectar con la familia, ¿no? Entonces, mil gracias, no sé si alguien más quiera decir algo, pero les agradecemos muchísimo a Lucía Mariel, creo que es una súper conferencia, súper aterrizada, les agradezco mucho a las mises que hayan estado aquí, a todos los papás, ¿no? Creo que sí, es algo muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos. ¿Lú, quieres decir algo? Muchas gracias. Pues de parte de Escuela de Padres también agradecerles, Mariel, Lucía, como les puse en el chat, excelente conferencia, nos llevamos muchísimo para trabajar en casa, como hablábamos, es todo lo que nos han dicho es como nuestra realidad. Así que les agradecemos mucho, papás, por estar presentes, mises, preceptoras, por supuesto, Vero, mil, mil gracias a todos. Si no hay más preguntas o si quieren hacer alguna pregunta por el chat, tenemos todavía unos minutitos para hacerla y si no, pues ya cerramos aquí y muchísimas gracias a todos.